7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad, 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Vamos a hablar de Uniswap, ¿por qué? Porque ha llegado la tan esperada noticia ¿Y cuál es? Bueno, estas son las noticias de Uniswap de los últimos meses tampoco hay muchas, como para Uniswap el token del fundador de Uniswap alcanza más de 2 millones Uniswap lanza un monedero de criptomonedas para dispositivos Android tipo Metamask Uniswap detalla su estrategia Uniswap versión 4 vamos a ver un poco Uniswap 4 de evolucionar DeFi con estándar de seguridad, tercer trimestre de 2024 o sea, julio, agosto, septiembre de 2024 Las auditorías integrales de la versión 4 Enfoque de seguridad Introduce ganchos para fondos de liquidez personalizable y mejorar la eficiencia DeFi Liquidez personalizable y mejorar la eficiencia Vale O sea que Uniswap, bien La actualización 4 tiene como objetivo transformar la DeFi Vale Ha sido uno de los líderes de los Automated Market Maker Aquí teníamos este precio 7.51 Hace un ¿Esto cuándo es? 16 de febrero Han pasado como 3 semanas ¿Qué significa la versión 4? Liquidez concentrada La versión 3 Vale Aquí que pone Innovación La versión 4 está destinada a elevar la funcionalidad de Uniswap con un diseño modular Smart Contrast Personalización sin precedentes de los fondos de liquidez La liquidez es lo más importante Bien Se dispara el 50% tras importante anuncio ¿Y el anuncio qué es? Recompensas por comisión de Uniswap O sea, quien tenga los tokens recibirá recompensas Ahí está Del swap Lógicamente ¿Vale? Redirigir las tasas de protocolo a los holders del token Uniswap ¿Vale? Los holders de Uniswap podían ganar más de 50 millones de dólares Ahí está O sea, que se convierte en un token de utilidad No solo de gobernanza, sino también de utilidad Si hay Pues 100 millones de dólares Pues que se reparta Proporcionalmente entre los que tienen los tenedores de los tokens ¿Vale? Actualizar el contrato Permite la recaudación Programáticas y fisuras de ingresos por tasos de protocolo Fortalecer el marco de gobernanza Dotando a los holders de token Uniswap De una mayor gobernanza Proponemos mejorar el protocolo Para que sus mecanismos de comisiones de recompensa Los holders de fichas Que hayan delegado y stackean sus fichas O sea, que si tú tienes los tokens stackeados Vas a recibir recompensas Pues de puta madre Estas son las fees acumuladas Fijaos Que en un año 365 días Las trading fees Son 588 Es una barbaridad Revenue 25% 148 Revenue 10% 58 millones Si se hubiera activado el cambio de tarifa Los holders de Uniswap Podrían haber acumulado 58 millones De los De los 588 En tarifas de trading generados Suponiendo que simplemente Una tasa de protocolo Del 10% O sea, que se reparta el 10% Entre los holders Que hacen staking de Uniswap Esta puta madre Entonces, ¿qué significa? Pues que es lo que tienes que hacer Repartir Las fees Entre los tenedores de los tokens O sea, así de sencillo ¿Vale? Y esta es la subida Entonces, este Suni Ahora lo tenemos en capitalización O sea, son mil millones de tokens Es un contrato Ethereum Ahora mismo En total Circulante 9000 Porque aquí pone 5000 Ahora, total valor bloqueado 5600 millones Capitalización de mercado En realidad, capitalización de mercado Aquí lo pone Como La circulante 9000 millones Y la diluida 12000 Perfecto Entonces Aquí tenemos el gráfico ¿A dónde lo vemos? Pues lo vemos arriba A ver Este es el gráfico Desde mayo de 2000 Desde que salió A3 Ahora está en 12 ¿Vale? Fijaos Vamos a verlos aquí Para el XBT Vale Vamos a verlo Aquí más ampliado Bien El tema es el siguiente El tema es que Lo vemos alcista Con estos objetivos Lo vamos a poner aquí Es decir No le damos más de un 4 Que significa volver a máximos Pero es un iso Esto es como un bono ¿Vale? Sale a mercado Sale al mismo precio Prácticamente El mínimo es el mismo precio de salida Entonces ¿Qué vemos? Ahora está el sobrecompra ¿Vale? Chungo Pero Lo suyo es colocar órdenes Por encima del nivel 10 ¿Vale? Aquí está el mínimo ¿Vale? Por la zona del nivel 10 Entre 10 y 11 A ver si cae ahí ¿Vale? A estas zonas El primer objetivo ya está cubierto El 12 El siguiente es el 20 El siguiente es el 28 El siguiente el 33 El último el 48 El último el 48 Si compramos entre 10 y 11 Tenemos un máximo por 4 Pero Que sería llevar A una capitalización De los 50.000 millones Tampoco es tanto ¿Vale? Es decir Es una barbaridad No le damos más recorrido que eso Pero si Uniswap Ya ha hecho Ya ha implementado el mecanismo De repartir tokens Se va a implementarlo ¿Vale? El siguiente es quemado O sea Es decir Perfecto Generamos Me lo invento No lo sé El 20 El 30% se reparte Guay Entre los que hacen stacking Siguiente Además De lo que se genere El 10% se quema Entonces Esto va a ir disminuyendo El reparto va a hacer Que se estaquee más Con lo cual Va a haber menos liquidez En mercado Va a subir más Entonces Esto en el corto plazo Es probable Que llegue A la zona De los 20 ¿Vale? Sería un poco el 20 Nosotros comparíamos Entre 10 y 11 Y en el corto plazo Puede que llegue A la zona de los 20 Con lo cual Lo que vamos a hacer Es una orden de compra ¿Vale? Vamos a poner 100 Aquí Perfecto Y le damos Esta orden de compra Played by order ¿Vale? A los 100 Y ya está Perfecto Entonces Tenemos esta orden Hemos hecho parte Y la siguiente Que vamos a hacer Es justamente Aquí ¿Vale? Vamos a meterla aquí En los 10 ¿Vale? Hemos metido Una orden a mercado Y otra orden Aquí Entonces Ahora estarían Las órdenes Fijaos Tenemos las órdenes De compra Por encima del stock Pero las que tenemos En Uniswap Es cómprame Por encima Cómprame La zona de los 10 ¿Vale? Hemos comprado aquí Y hemos comprado aquí Y nos gusta Es decir Es un proyecto interesante Entonces Le quedan Las dos O sea La primera Que ya la está haciendo Que es Oye Vamos A repartir tokens A la gente Perfecto Que hace stacking El 10% El 20% El 30% El 10% Nos parece poco Pero en los 10% Sería por lo menos Un 30% La siguiente sería Vamos a quemar Parte De lo que se genere Con lo cual Es fantástico Quemamos parte De lo que se genere Imaginaos 30% Se reparte Y 20% Se quema Pues si se quema En todos los años 220 millones De dólares Hombre No es que sean muchos Pero poco a poco Al cabo de un tiempo Irá desapareciendo Fijaos O sea 120 todos los años Al cabo de 10 años Son 1200 millones Entonces Esto ya Sí que nos empieza a gustar ¿Vale? O sea Ya empiezan a hacer Los protocolos Lo que tienen que hacer Que es Dejarse De toques de gobernanza Y hacer una mezcla Gobernanza Utilidad Y además Si lo combinan Con un protocolo De quemado Fantástico ¿Vale? Otro protocolo Interesante No hay más allá Del No vemos más recorrido Del 45 Que sería un por 4 Que nos iría A los 40.000 millones Pero bueno No nos vamos a quejar Un abrazo Y hasta siempre Si te haces Miembro del canal ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito Cada mes que seas Miembro del canal Hay 8 cursos Pues en 8 meses Tienes los 8 cursos Y los tendrás siempre Mientras seas miembro del canal Además Tienes Vídeos exclusivos Para miembros Con nuestra selección De proyectos Por 10 Por 25 Por 50 Por 100 Y por 200 Y cada 8 meses Que seas miembro del canal Tienes derecho A una tutoría De 30 40 minutos Con nosotros Totalmente Gratis Y cuando tú quieras Cursos Vídeos exclusivos Esta es Nuestra promoción Para miembros del canal Únete A este canal Y disfruta de ellas